ellos son el equipo de D-99, su capitán, Walter Garza, edad, treinta años, él es líder de opinión en D-99, Jess de León, edad, veinticuatro años, tengan mucho cuidado con ella, Natasha Martínez, edad, veinticuatro años, guapa, pero peligrosa con el balón, Nicolás Chapa, edad, veinticuatro años, de voz de voz fresa, pero actitud pandillera, Gerardo González, edad, treinta y cinco años, grande, pero maduro en experiencia, Daniel González, edad, veintidós años, un polluelo en la radio, y en la cancha, ellos son el equipo de D- D-99.